Hola amigos del canal Random, sé que estabais esperando un vídeo de películas horribles pero recordad que todo eso lo tenéis ahora en Canal Random Cine, en nuestro nuevo canal que por aquí arribita saldrá, ¿vale? Ya que Youtube quiere asesinar este canal por ser canal viejuno, no por otra cosa, pero bueno, así que nos vamos al canal nuevo si queremos ver vídeos de pelis horribles y más cosas que irán viniendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa Pepinelo? ¿Qué tal? Eh, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues amigos, hoy estamos aquí para hacer algo que llevábamos casi dos años sin hacer que es la sección de no son errores de películas, ¿vale? Esta sección donde ya sabéis, bueno, la gente dice que no hay errores en las películas en los vídeos que marcamos, que nos inventamos los errores o justificaciones de todo tipo pues aquí estamos para comentar, pues bueno, las más graciosas Pepi, ¿quieres añadir algo o empezamos con el vídeo? Eh, bueno, a ver, aquí hay un poco de todo, es una selección pequeñita porque claro, en todo este tiempo hay un montón de comentarios que, bueno para muchos vídeos En fin, bueno, ¿con cuál comenzamos? Pues comenzamos con... ¡House of Death! A ver, la parte donde insertan el videojuego es porque promocionaron el videojuego con esa película Está bien que critiquen, pero sean coherentes Bueno, por si alguien no lo sabe, en esta película de House of Death V-Ball tuvo la brillante idea de mientras están hablando los personajes y mientras pasan cosas insertar sin venir a cuento, sin ningún tipo de lógica Eh, eh... Imágenes del videojuego salpicadas sin venir a cuento, ¿vale? Entonces este hombre dice que utilizaron la película para promocionar el videojuego Amigo, el juego es del 96, ¿vale? Y la película es del 2002 o 2003, Pepi? 2003 Es decir, que es que es al revés Que utilizaron la película para beber del éxito del juego Pero bueno, no sé Yo creo que la gente muchas veces escribe por escribir, ¿no? Pero bueno Mucho que te gusten los juegos es una idea de mierda poner insertos con el cartel de Press Start en medio de una película ¡Jurashi, pa! Esta película está hecha en 1993 con unos medios bastante pobres comparados con las películas de hoy en día Por lo que es normal que haya algún que otro error Cuando tú hagas una película como la primera de una de las más famosas sagas de películas del mundo Puede decir que la película de Jurassic Park 1 está mal hecha Ojo, según esta persona, Parque Jurásico tiene medios bastante pobres Son bastante pobres Con el despliegue técnico que tenía esta película, flipante Me gustó una película que... De 63 millones de presupuesto en 1993, como indica él Y me está diciendo que 63 millones eran... Eran medios bastante pobres en 1993 Yo es que flipo Es que es un acojonante San Andrés Es película, pero por qué no dice que esta película muestra consejos de supervivencia En vez de criticar esta gran película Debes de pensar que es un aviso de lo que podría pasar en la vida real Espero no ofenderte, pero así son las cosas No sé, pero consejos de supervivencia no da A ver, intentan sobrevivir a la catástrofe Pero yo qué sé, no hacen nada que a ti te ayude a sobrevivir No hacen nada, no sé Esto no es como el tío este El Beer Grills, como se llame, ¿no? El último superviviente Se va ahí a un desierto Se va a un bosque Y te enseña cómo alimentarte Cómo sobrevivir Cómo evitar, yo qué sé Animales tal y cual No, aquí hay edificios que se destruyen Y gente intentando salir de ellos Lo único que hay de supervivencia es Oye, que hay que intentar montarse un helicóptero No sé de dónde Es que no sé dónde saca los consejos De supervivencia de esta película Pero... Bueno, no sé No sé, la verdad Si alguien encuentra un consejo Que le pueda servir Para su día a día Para sobrevivir en algún sitio En cualquier situación Oye, que nos lo cuente La semilla de Chunky De Chunky No es semilla Es hijo Bueno, esto es un eterno debate, ¿no? No sé Debe ser que es difícil Coger un diccionario para algunas personas La película originalmente ¿Cómo se llama? Pimporru Eh... Seed of Chucky Seed, 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 ¿vale? Eso, lo metes en el diccionario y dice que pone semilla Se traduce como semilla Punto, no hay más Pues esta persona sigue Semilla es en la película En la vida real es hijo No, no Semilla Significa semilla En la película Y en la vida real Punto No es sé, tío No sé, no sé A veces sobreentiende que semilla se refiere Al hijo A la semillita, ¿no? A lo que sale A lo que sale de ellos Pero, a ver Que la película se llama La semilla de Chucky No Que se tradujera como el hijo de De Chucky en otro lado Pues En otros países Pues es otra cuestión Pero Que no es semilla Es hijo, hombre Chicos A ver Siempre se dice No, en España se traduce mal Pues coño Ahora se traduce bien Y te quejas Pues no entiendo nada, tío Bueno Creo que llegamos, Pepi A la parte turbia del vídeo Uff La parte de La pesadilla del vídeo La pesadilla del vídeo Pero bueno Tiene que llegar Porque, amigos Vamos con Army of the Earth Se mandan muchos lloriqueos Buscan errores también en el sinsentido Sin duda tiene errores Pero otros que son Que hayan errores Donde ustedes lo suponen Si informarse un poco Como la crítica Sobre que todo lo escombro Ha caído sobre la caja fuerte O sea que se desplomó El edificio sobre la caja Y si se metían en fotos Post bomba atómica Como en Hiroshima Verán Como quedan los edificios No, después de una bomba atómica Los edificios no se desploman Sobre sí mismos Sino que queda medio llano el piso O al menos no Como piensan ustedes necesariamente Eso es lo que pasa Con las bombas Se crean ondas expansivas Ojo El físico nuclear Bueno Amigo Yo te quiero Pero Pero esto es una barbaridad A ver Nos pone de ejemplo Que en Hiroshima Vale Bueno, perdón Para el que no lo sepa En Army of Death Tiran una bomba atómica Y el tipo que queda en la caja fuerte Levanta una escotilla Y no hay escombros Vale Estaba debajo de un edificio De veintitantas plantas Y está arrasado No hay nada Vale Según esta persona Los escombros se volatilizan Y nos pone de ejemplo Hiroshima Entonces Pini Que tiene mucho tiempo libre Investigó sobre eso de Hiroshima Cuéntanos Bueno, a ver Investigar Solamente demostrarle Que pasa cuando cae Una bomba atómica En este caso Pone Hiroshima Y digo Bueno, pues toma imágenes De Hiroshima Y verá Que escombros hay por todos lados Que los edificios No todos se destruyen Que Hiroshima también Oye, pues Que los edificios No eran rascacielos Evidentemente Sino que eran todos Pues pisos De tres, cuatro pisos O más grandes Algunas torres No sé Tendrán un campanario De la iglesia Por decir Que no Pero bueno Pero claro Escombros hay Porque las cosas No se volatilizan Es cierto Una bomba cae Onda expansiva Evidentemente hay Pero eso no significa Que se quede todo Llano Y perfectamente limpio En fin Bueno, este tampoco Es muy fanboy de Snyder Que quiero uno de verdad Quiero un fanboy de Snyder De verdad Me está poniendo nervioso Este vídeo En serio Está ahí en plan Hated Diciendo tonterías Tío Se habla de un virus Extraterrestre Que convierte a personas En superhumanos Casi inmortales Y con conciencia Con el fin de Fortiplicarse Para gobernar el planeta Sabéis de sobra Que van a sacar una serie Y alguna película Más En la que explicarán Que virus es Y de donde viene No son putos Son bicorrientes Joder Y estoy hablando De los alfas Que tiene Hierakia Y además Nada más que lleva Corona Reina De ellos Traum Está para darle Un caracuello En serio Hombre Aquí hay que Comentar varias cosas Sí, sí, sí Aquí hay demasiada Información Vamos por partes A ver Te está poniendo Nervioso el vídeo A ver Se habla de un virus Extraterrestre Que convierte a las personas En superhumanas ¿En qué momento En qué momento Se habla de eso? A ver En la película Salen dos platillos Volantes Así Muy al fondo Y claro Pueden decir Oh Pues eso Es un virus Extraterrestre Claro Porque hay plantillos Volantes O eso El área 51 La tienen ahí al lado ¿No? Vete tú a saber Uy, desierto Área 51 Pues venga Dos platillos volantes ¿No? Puestos a suponer Yo puedo suponer Que a Batista Le gustan los sándwiches Sí Pero no las hamburguesas Se habla de un virus No Se habla de un virus No De hecho Nunca De hecho Se contradice Porque dice Sabéis de sobra Que van a sacar una serie Y alguna película más En la que explicarán Qué virus es O sea Me estás diciendo Que con lo que saquen Explicarán lo que es el virus Pero tú ya me estás diciendo Que es un virus extraterrestre Eso te lo has inventado Si lo tienen que explicar ¿Por qué afirma que es eso? Me imagino que lo habrás visto En un vídeo de estos De teorías En algún blog En finales explicados O en O en Algún tipo de cosa de esta Porque en la película Por sí mismo No se explica nada ¿Verdad? Pero también dice También dice Que Que es normal Que la reina zombie Lleve corona ¿Eh? Para que se sepa su jerarquía Hombre Como reina lleva corona Bueno A ver ¿Qué demonios es un caracuello? ¿Pegarme un cabezazo aquí? ¿O cómo? No sé Será Pegarte la cara en el cuello Bueno A este hombre Otras personas Le contestaron Pues diversas cosas ¿No? En plan No tienes razón Y Contestó a estas personas A nosotros no ¿Eh? A otros Le Se llama innovar en el género Y lo de que aclaraba Que no son zombies corrientes Era porque Samson reía De todo lo que hacían Los alfa Dando por hecho Que tienen que actuar Sin razociónio Como los otros zombies Razociónio La rompe el cuello Y a la piba Por lo que piensa Y saben Que así es Sin está aquí La parte El jefe militar Les habrá enseñado Técnicas para matar Se ríe del zombie Con capa y caco Bueno Pues bueno Sigamos con los putos Zombies aburridos Toda vida Llevan ya esos zombies 50 años o más Desde que los sacaron Una peli Esa Y no va de la gente Joder Jaja Pues bueno Por esta gafa pata Exquisito Esta peli no es para vosotros Madre mía Aquí también hay muchas cosas Que sacar Y me llama gafa pata Me llama gafa pata Gafa pata Si somos todo lo contrario Un gafa pata Tío No sé A lo mejor Habrá conocido A nuestro amigo Fin observador Vale O sea que criticas A Zack Snyder Que si criticas A Zack Snyder Eres un gafa pasta Bueno Bueno Por donde empezamos Empieza tú Empieza yo Se llama innovar en el género Vale Sigamos con los zombies aburridos Porque los zombies lentos aburridos Son aburridos Necesitamos innovar en el género Y meter en el género zombie Cosas nuevas Inexploradas ¿Sabéis quién usa mucho Este argumento? ¿Sabéis quién usa mucho Este argumento? Y esto es verídico Porque he leído Este mismo argumento De un sector muy concreto En el internet ¿Tú lo sabes Pini? En el internet Vengas Sorpréndeme Este es el mismo argumento Que utilizan las fangirls De Crepúsculo Exactamente el mismo Hay que innovar en el género No van a ser los vampiros Siempre igual Pues Puedo decir Que los fanboys De Zack Snyder Son iguales Que las fangirls De Crepúsculo Lo puedo afirmar Con este comentario A ver Me van a matar A ver Es que Me van a apullar Es que a ver Amigo A ver Es que hay mucho Por donde pesa Son serreías De todo lo que hacían Los alfa Dando por hecho Y tienen que actuar Sin raciocinio Como los otros zombies Eh Vale Son Son zombies Vale Si haces otra cosa No son zombies Vale Bueno Le rompe el cuello A la piba Porque piensan Y saben Que así es instakill O sea Le rompe el cuello Porque sabe Que así muere Bueno vale Y Y Si Le arrancas El cuello De un bocado Pues también Sabes que muere ¿No? También También es instakill Si le tirotean ¿Por qué no ponemos A los zombies Con escopetas? Hombre Saben subir ascensores Y saben hacer otras cosas Oye Pues Podrían usar armas Yo que sé Un triste palo O algo Pero Aparte El jefe es militar Y le habrá enseñado Técnica para matar A ver A ver Aquí nos estamos equivocando Nos estamos equivocando Mucho Como que el jefe es militar No se supone Que esto viene de Joder Del espacio Es militar espacial Claro Hombre A ver Viene un virus zombie Pero claro Es militar realmente Porque en la película Creo que nos aclaran De donde viene el alfa ¿No? Esto es otro Que bueno Que para saber Para conocer ese dato Tienes que haberte informado Pues porque lo haya dicho Zack Snyder En alguna entrevista Porque lo hayan escrito En algún sitio Esa es la película No lo sabes Estamos en lo de siempre Que llevan ya esos zombies 50 años o más Pues no amigo No Más llevan Más llevan ¿Vale? Bastante más Casi 90 te diría Más llevan Pero bueno Claro O sea Nosotros nos tenemos Que informar Pero tú para decirnos Estas cosas no Me parece genial ¿No? O más Desde que lo sacaron En una peli Madre mía Es un innovador A ver A ver Innovador Innovador Lo de los zombies Tigres Ya existía Lo de los zombies O Eso de De que el sol Les molesta Y tal Oye pues tienes algo Muy parecido En soy leyenda ¿No? Que no pueden estar al sol Pero a la sombra Oye pues también Y Vernon Eso tampoco se lo he inventado Zack Snyder ¿Vale? Y la gente le jode Jaja O sea A mí me da pelas amigo A mí me da igual Lo que haga Zack Snyder Es que tenéis una obsesión De la gente De lo que piense la gente De lo que hace Zack Snyder Oye hay que entender Que Zack Snyder Hará pelis mejores Y pelis peores Y ya está Y esta peli Pues oye Pues lo sentimos mucho Es que Esto es algo Que no he entendido mucho De los fans De esta forma De crearse Un club Imaginario Exclusivo Es decir No, no Esta película No es para vosotros Es para nosotros Porque oye Pues somos muy iguales Pini Pini No haces más explicaciones Ya está Es el club de ellos Y ya está No puedes entrar Y punto Bueno amigos Pues hasta aquí el vídeo De no son errores de películas Espero que os haya gustado Retomar esta viejuna sección Bueno no tan viejuna Apenas tiene un año Pero bueno Pini Hay algo que quieras añadir Como despedida Eh no Porque no me dejas Despedirme nunca Pues me despido yo Recordad que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!